¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy Hitman y estamos de nuevo con una nueva carrerita acrobática del GTA V. Espero que les guste mucho. Si es así, ya saben, suscríbanse, regálenme un like completo ahí en el video y comentenme también qué les pareció. Bueno, empezamos muy rápido, ¿eh? Muy, 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 muy. ¡Wow! Me pasó, que me pasó. Que no me dejan, que no me dejan vivir en paz. Vamos. Quinto lugar, pero más que nada porque son unos malditos tramposos todos estos con los que estoy jugando. No me dejan vivir tranquilamente. A ver, compi, te voy a rebasar. Esto fue trampa. Yo debía ir en segundo lugar o en el primero. Así que te voy a rebasar. No importa lo que tenga que hacer. No importa las personas que tenga que matar. No me importa ya nada. Eso, eso. Quédate. Vamos, vamos. Cállense, dejen de hablar porque siempre hablan en mis videos. Nunca he subido un video donde hablan, pero es porque no los dejo. O sea, no me gusta que hablen y si hablan doy el video por muerto. Porque no me gusta poner ahí las voces de alguien más sobre mi video. Vean, el primer lugar va ahí adelante. No va muy lejos. Va de ese lado ahí en la curva, chocándose. No va muy bien, ¿eh? Eso igual y nos da un poquito de tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! No me asustes así. Ese entorno... ¡Ah, ah, 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 ah! Bien. Creo que las libramos mejor que él. ¡Oh, oh, 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 oh! Bien, perfecto. Y estas son de las carreritas nuevas que agregó Rockstar en estos días. No las he jugado todas aún del video anterior a este. Aún todavía no juego todas. Ya sé, no lo pueden creer. Yo tampoco. ¡Oh! ¡Uy! No, y ese compi aún así ya se fue muy lejos de mí. No lo veo ya por aquí. A menos que... No, no, ¿verdad? Porque sigo en segundo lugar. A menos que se hubiera chocado o algo así, pero no. Por aquí igual y tuvo problemas. No, ya va más adelante esta curva. Yo ya voy en segundo solo. No, traigo gente allá atrás. Muy, muy cerca todavía. Ok, vamos a tratar de mantener segundo lugar. ¡Uh! Vamos a mantenerlo. Tan siquiera nos quedamos en el podio. Ah, no, ya está aquí atrás. Ya están aquí atrás, compis. Me estoy poniendo nervioso. Vamos, vamos. Esa carrera es... ¿Punto a punto? Sí. No, no, no. No es cierto. Son dos vueltas. Pero nada más tiene 35 puntos. De control. Llevamos dos en primer lugar. Nos lleva unos... Unos segundillos. Sí, me lleva 14 segundos. Es lo que acaban de decir. Lo que acaban de decir los compis que están hablando. Están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Me llevan 14 segundos de ventaja. Creo que eso sí es algo, ¿eh? Igual y si se choca... Me daría unos 5 segundos para poderlo alcanzar. No lo voy a alcanzar, obviamente. De una, pero... Ya saben que cuando chocas... Ya no puedes dejar de chocar después. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no te quiero! ¡No! ¡Ay, hijo de fe! ¡No! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Bien, gracias! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Ay! ¿Qué pasa con mi auto? Todavía no se estabiliza. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuida de... ¡Oh! Bueno, vamos, vamos, vamos. Todavía aquí les podemos sacar un poquito de... Eh... Ventajillas y... Se llegan a chocar. Mira, ese no va muy bien. A ver. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¿Cuántos puntos nos quedan? 16. Nos queda la mitad. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! Están muy cerca estos puntos. No van a durar mucho. 22 de 35. Nos quedan 10 casi. ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Piedra, piedra! ¡Oh! No, 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 no me roben esto. ¡Ah, bien, 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 bien! Se chocan. Se chocan. ¡Ojo! Se chocan los dos. Rebasamos tercer lugar. Y... A ver si recuperamos segundo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Re! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! Vamos, se cayó, se cayó. Cuarto, pero sí se cayó. Se cayó el compi. Se cayeron los dos bien. ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tenemos el segundo lugar. Entramos en el podio. ¡Malditas biches! ¡Muéranse todos! ¡Gracias! Eso sí que fue difícil. Fue intenso. Estoy sudando. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si es así, revienten el botón de like. Y comentenme qué les pareció. Yo soy Hitman. Y nos vemos hasta la próxima, compis. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.